Y si amigos míos subió casi 12 mil puntos en el test de AnTuTu Muchos me han preguntado cómo mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos Xiaomi Redmi o Poco Tengas la versión que tengas, ya sea que estés en MIUI 13, MIUI 14, en HyperOS incluso Vas a poder realizar este método para lograr que tu dispositivo rinda muchísimo mejor Además que tenga opciones avanzadas de GPU para optimizar sobre todo los videojuegos Y te estaré mostrando con pruebas reales que esto funciona Anteriormente había mucha polémica con esta aplicación de Joyose que limitaba el rendimiento del dispositivo Pero déjenme decirles que con esta actualización que les traigo hoy el rendimiento y optimización va a ser espectacular Quédate hasta el final del video para que aprendas a instalarlo correctamente Y para que veas todas las pruebas de que efectivamente sube el rendimiento de nuestros dispositivos Incluso evitamos el sobrecalentamiento Like para más videos así y sin más que decir comenzamos Y bueno amigos míos yo he desinstalado esta actualización para que ustedes puedan ver cuánto sube de rendimiento Y ahora mismo en tiempo real les voy a hacer la prueba de cuánto tenemos sin instalar la actualización Así que vamos a correr la prueba del Antutu Benchmark Y como verán amigos míos ya ha pasado bastante tiempo luego de que iniciamos el test Y hemos sacado un puntaje de 654.409 Guarden este resultado porque ahora mismo vamos a instalar la actualización del Joyose para que ustedes vean cuánto sube de rendimiento con estas pruebas Entonces para ello es simple lo único que vamos a tener que hacer es descargar esta aplicación Yo les dejaré el link en la descripción directamente a mi telegram o para que se lo descarguen desde la web Recuerden que si lo hacen desde la web verifiquen la descarga que sea la correcta Y pues vamos a irnos a nuestro explorador de archivos donde vamos a tener que instalar lo que acabamos de descargar Como verán la aplicación se llama com.xiaomijoyose y pesa 1.81 megas es muy muy livianita Ponemos en instalador de paquetes, ponemos en actualizar y ahí se va a estar actualizando Ahora salimos y vamos a ver que tenemos incluso algunas opciones adicionales en nuestra aplicación de seguridad Entonces si nos vamos a la aplicación ahora de seguridad y abrimos el Game Turbo Nos daremos cuenta que tenemos unas opciones adicionales de la GPU Es decir diferentes ajustes preestablecidos Esto en algunos dispositivos no lo tienen disponible a menos que instalen esta actualización de la aplicación de Joyose Recuerden también que si es que tienen algún problema con la actualización Pueden desinstalarla sin ningún problema desde los ajustes Se van a aplicaciones, gestionar aplicaciones Y una vez estando aquí vamos a buscar la aplicación llamada Joyose Aquí nos aparece y pues estando aquí podemos desinstalar las actualizaciones Y no tendremos absolutamente ningún problema No se va a eliminar la aplicación ni nada de eso sino que va a volver a la versión original Porque para desinstalarla no es tan fácil como ustedes creen Es decir no viene habilitada la opción para poderla desinstalar Así que nada una vez mencionado eso ya se enfrió un poco el dispositivo luego de esa prueba que le hicimos Así que vamos a correrla nuevamente y les estaré trayendo los resultados Y bueno amigos míos ya está terminando de hacer el test de Antutu a ver qué puntuación nos da Y para verificar si en verdad mejora el rendimiento, optimización y velocidad con esta actualización del Joyose Y ahí está el resultado 666,858 Vamos a hacerle captura de pantalla para verificarlo ahora mismo con el anterior test Y sí amigos míos subió casi 12,000 puntos en el test de Antutu Obviamente esto me dirán no es mucho que no sé qué y que no sé cuánto Pero en el rendimiento gráfico cuando estaba haciendo el test yo me di cuenta que en este pasó muchísimo más rápido Es decir con la actualización de Joyose es muchísimo muchísimo más rápido el renderizado en 3D Además fíjense en la temperatura tenemos 3.4 grados centígrados y 7% de batería Y aquí miren en el anterior test 4.9 grados centígrados Es decir más de 1,5 grados centígrados se sobrecalentó y pues se nos bajó un 8% Y con la nueva actualización del Joyose se nos bajó apenas 7% Y pues se recalentó mucho menos 1.5 grados centígrados menos Así que pues efectivamente aquí yo lo demuestro con pruebas para que no haya ningún mal entendido en los comentarios Que estoy mintiendo que sí que no sé qué Sino que esta actualización está realmente muy muy bien optimizada Así que le recomiendo al 100% instalarla Si por una u otra razón no pueden instalarlo lamentablemente su dispositivo no es compatible con ella También lo más importante es el uso diario ¿Cómo se siente? Pues se siente muchísimo más estable el dispositivo Como que más rápido realmente todas las animaciones incluso se sienten mejor Así que yo realmente no había sentido tan bien a mi dispositivo Después de una actualización de una simple aplicación tan ligera Pero que controla nuestra gráfica y procesador de nuestro dispositivo Haciéndolo que ahora sí sea mucho más eficiente Así que nada amigos míos este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado Nos veremos en la próxima con un video nuevo Adiós, bye, chao Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.